No sé cuántas veces le dije que cambia por favor Entre los dos hay... Siento que te me están muriendo aquí en el corazón Ya no hay química, no hay sabor, esto se va a acabar Y se reía y de mi dolor se burló Pensó que con decir que amo te extraño a su pie viviría yo Creía tener el toro por los callos y le dije adiós Se pensó que me iba a tener de burla y eso la mató Qué tristeza, qué cartera, pero qué malo Decirle que me pregunte por ella que ella falleció En un entierro un poco de segunda le di el último adiós Algunos dicen que ella sigue viva Jamás Y para mí está muerta y enterrada no la quiero ya Aunque ella para mí es mi puta lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de mil años murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella Hace rato, rato Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que... ¡Duro, duro! La que murió fue ella Carajo La que murió fue ella ¡Adiós! Y le mandamos para Oscarito, ¿vendés? Y el perrito, oye Jesús, vamos para Rollo Alto. Y para la linda, para la paneta, ¡vámoslo nuevo! Para que se metieron los sabores de escoteco, ¡víjate! ¡Una, dos, catorce! ¡Fuerte, paraíso, huirto! ¡La de los sabores fronquinos! ¡Lari, la, la! ¡Pero tengo... ¡Tengo somos bonitas! Y le mandamos a pedir, pues, ¡eh! ¡Era, vamos! ¡Lalo! Y me va a repetir. Sin dejarla morir. ¡Calamar! Te voy a presentar la 2.14. La 2.14 de Fuerte, paraíso. Resulta que estoy él y yo, solitos aquí en la plaza, cuando ya ha terminado la fiesta. Quedamos él y yo solitos. Y yo vuelvo y le digo, como ahorita, ¡Oye, mi amor! Tú, la de negro. La de negro, la de negro, la de negro, la de negro, esa que está allá. La que está allá, la que está allá, la que está allá. Ah, están prestando atención, porque te ahorita están golpeando. Y es cuando yo le dije, ¡Oye, mi amor! No fuiste el amor de mi vida, pero definitivamente el destino tuyo ¡Soy yo! Jamás te va a separar de mí. Siempre vamos a estar unidos. Porque fue el vino. ¡Se volvió a los amores escondidos! ¡Te mandamos! ¡A mi hermano! ¡A mi salida! ¡A la chula! ¡A la chula! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siente lo que llama mujer, marita! ¡Ay, entonces! ¡La chula! ¡Hey! ¡Ay, no hay nada mejor para el alma que brindar amor! ¡No es noble decir yo te amo si no es de verdad! ¡Por eso tras que a mí me digan, ven, que yo me voy! ¡Yo siempre quiero ser motivo de felicidad! ¡Que Dios ven! Pobre de aquel que con falso te amo Solo edifica el dolor Hoy solo eres un cuadro silencio aquí en mi corazón Y agride el parche porque ya tu beso sabe en alimón ¡Qué! ¡Qué pesa, qué cartera, pero qué válido hombre! Hoy mi lástima inspiras al hombre que te amaba ayer No hace falta morir pa' estar muerto en el alma de aquel Que el dolor le mató para siempre su más fiel querer Y para mí es la muerte ayer que rata no la quiero ya ¡Ay, ella para mí es mi puta! Lo que hizo conmigo no tiene perdón Y aunque viva más de milagros Murió para siempre aquí en mi corazón Ella quiso matarme el corazón de pena Pero en mi corazón la que murió fue ella ¡Ay, hombre! La que murió fue ella ¡Carajo! La que murió fue ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano mío! ¡Ay, hermano mío! ¡Gará! ¡Feliz Carina! ¡El amor nos da felicidad! ¡Ay, señor! Muchísimas gracias